Listo, remamos atrás, tomamos aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido? Bien. Listo, alto. Vamos, adelante, coordinados, eso, alto. Muy bien, adelante todos. Alto. Nuevamente, adelante. Alto. Adelante de nuevo todos. Alto. Atrás, atrás. Inclínense, inclínense, eso. Inclinaditos, muy bien, alto. Adelante todos. Toma bien la T del remo. Al contrario. El dedo pulgar debajo. Y eso, así. Alto. Muy bien. Vean, se caen. Eso, ahí damos otra vuelta. Caen. Hasta la próxima. Sí. Es bueno. »